¿Y qué? Ya ves que ni moverme puedo y aún quiero desafiar tu orgullo vano. A mí no logras infundirme miedo con tus iras imbéciles, tirano. No, soy joven, fuerte soy, soy inocente y ni el suplicio de la muerte esquivo. Me ha dado Dios un alma independiente, pecho viril y pensamiento altivo. Que tiemblen ante ti los que han nacido para vivir de infamia y servidumbre. Los que nunca en su espíritu han sentido ningún rayo de luz que los alumbre. Los que al infame yugo acostumbrados, cobardemente tu piedad imploran. Los que no temen verse deshonrados porque hasta el nombre del honor ignoran. Yo llevo en mi espíritu encendida la hermosa luz del entusiasmo ardiente. Yo amo la libertad más que a la vida. Yo no nací para inclinar la frente. Por eso estoy aquí, do altivo y fuerte, tu fallo espero con serena calma. Porque si puedes decretar mi muerte, nunca podrás envilecerme el alma. Yere, yo tengo en mi prisión impía la honradez de mi nombre por consuelo. ¿Qué me importa no ver la luz del día si tengo en mi conciencia la del cielo? ¿Qué me importa que entre muros y cerrojos de la luz del sol la libertad me vedes? Si ven celeste claridad mis ojos y hay algo en mí que encadenar, no puedes. Si hay en mí más fuerte que tu yugo algo que sabe despreciar tus iras y que no puede sujetar, verdugo, el terror que a los débiles inspiras. Yere, bajo tu látigo implacable, débil sucumbo ante el dolor impío. Podrás flaquear el cuerpo miserable, pero jamás el pensamiento mío. Más fuerte se alzará, más arrogante, víctima del placer, señor de un día. Mira, si todos ante ti doblegan la frente, yo siento orgullo en levantar la mía. Y te apellidas liberal, bandido. Tú que a las fieras en furor igualas. Tú que a la juventud has corrompido con tu aliento de víbora que exhalas. Tú que llevas veneno a las entrañas del hombre del hogar, del hombre honrado. Tú, asesino y ladrón. Tú que mil veces has merecido la horca por malvado. Tú, liberal, mañana que a tu oído con imponente furia acusadora llegue la voz del pueblo escarnecido, tronando en tu conciencia pecadora. Mañana que a la patria se presente a reclamar sus muertas libertades y que la fama pregonera cuente al asombrado mundo tus maldades. Al tiempo que maldiga tu memoria el mismo pueblo que hoy tus plantas lame, el dedo inexorable de la historia te marcará como Nerón, infame. Entonces, de estos antros tenebrosos donde el honor y la inocencia gimen, donde velan siniestros y ostentosos los sinicuos esbirros de tu crimen, de estos antros sin luz, estremecidos por tantos halles de amargura y duelo, donde se oye entre llantos y gemidos el trueno de la cólera del cielo. Con aterrante voz y prolongada, se estremecerá tu infernal caverna, se alzará cada víctima inmolada para lanzarte maldición eterna. En tanto, hiere, déspota, arrebata la honra, la fe, la libertad, la vida. Mata, tu misión es matar, sáciate, mata, mata y bañate en sangre fratricida. Mata, Caín, la sangre que derrames entre gemidos de dolor prolijos, irá a manchar, infame de entre infames, irá a manchar la frente de tus hijos. Aquí tienes también la sangre mía, sangre es de corazón, joven y bravo, no quiero tu perdón, me infamaría, mártir prefiero ser, a ser esclavo. Y éreme a mí, que te aborrezco, impío, a ti que con crueldades inhumanas, mandaste asesinar al Padre mío, sin respetar sus años, ni sus canas. Quiero que veas que tu furia rostro, yo sin temblar, que agonizar me veas, para lanzarte mi saliva al rostro y decirte al morir, maldito seas.